De dulce y natural belleza, Paulina Dávila, aunque nació en Medellín, adora las playas de Santa Marta donde se crió. Es una alegre costeña y ciudadana del mundo que vive donde sus sueños y el trabajo actoral la lleven. Ahora está en Francia, gracias a su transgresor personaje de hija de un político en la serie Aquí en la Tierra, producida por el actor Gael García. La primera es en Cannes, en Cannes Series, que es como esta primera edición del Festival de Cannes, pero de series, y somos la primera serie latinoamericana que va, entonces estamos muy contentos. Y es una serie muy interesante, es una serie como muy cruda de alguna manera y trata la realidad de como política que compartimos un poco en Latinoamérica, es un thriller político. La actriz, quien trabajó en El Comandante sobre la vida de Hugo Chávez, fue escogida por Gael García para interpretar a Elisa. Tuve la oportunidad de ir a unos premios en México que se llaman Los Premios Fénix. Él me cuenta de este personaje como con mucha ilusión, como diciéndome que había algo en mí que le recordaba a ella ya. Entonces, me contaba como muy ilusionado, él es muy apasionado como con lo que hace y se traduce de mil maneras. O sea, nos quedábamos hablando y yo me llevo muy bien con él, somos agitarios los dos. Entonces, tenemos muchas cosas en común, de qué hablar y me sentía que me podía también apoyar en él. Y él me decía, o sea, él me daba como también como la seguridad de que sí era por ahí o mira, mira estas otras posibilidades. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?